Amigas y amigos que nos ven y nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Serendipias 2.0, una iniciativa del nodo audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de nuestra Casa de Estudios. Les saluda Cristian Cisternas y los quiero invitar a un programa muy especial que podríamos titular hoy día La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación en el contexto de las humanidades. El caso de la enseñanza de la literatura. Para hablar de este tema, que es un tema candente e importante, en el cual nuestra universidad está muy comprometida, tenemos a dos especialistas en el tema. Permítame presentar, por orden alfabético, a la profesora doctora en literatura, Luz Ángela Martínez. Bienvenida a Serendipias 2.0, Luz Ángela. Gracias Cristian, gracias por la invitación. Por supuesto, académica de nuestro departamento y especialista en literatura hispanoamericana colonial y también del barroco y neobarroco latinoamericano siglo XX, XXI. También quiero presentar a la profesora Patricia Valenzuela, licenciada en Humanidades, licenciada en Educación, magíster en Literatura. Actualmente se desempeña en la Universidad Autónoma en el nivel de pregrado. Gracias Cristian, muy amable por esta invitación. Feliz de participar con la colega doctora Luz Ángela Martínez. Un placer. Así es. El tema de hoy es, estamos viviendo un cambio de paradigma en la enseñanza universitaria en todas las disciplinas, tanto las científicas como las humanistas. Y la Universidad de Chile está comprometida con este proyecto. Y es el paradigma que se conoce como enseñanza por competencias. Y, increíblemente, académicos de nuestro departamento están a la vanguardia en este sentido. Aquí nos va a contar Luz Ángela, lamentablemente no tenemos a tu colega Bernarda Urrejola, también profesora, doctora en literatura y profesora del área de literatura hispanoamericana colonial, que recibieron hace muy poco un reconocimiento por una iniciativa que tiene que ver directamente con la enseñanza, la evaluación, el aprendizaje de las humanidades en el contexto de esta innovación curricular. Así que, ¿podrías contar, empezar a contarnos de qué se trata este reconocimiento que recibieron hace muy poco? Bueno, gracias Patricia. Gracias Cristian. Mira, este reconocimiento obedece a un proyecto que presentó Bernarda en la Facultad de Ingeniería, que es un… y lo presentó en el contexto de un laboratorio para la innovación. Por supuesto que ahí ella presentó una innovación en el aula de clase, ¿cierto? en el aula incluso masiva de clase, y lo presentó en un contexto bien especial, porque los laboratorios de innovación en general los pensamos para ciencias matemáticas, ciencias aplicadas, tecnología, etcétera, etcétera. En cambio, ella presentó entonces una innovación que consiste más bien en cambiar el concepto de calificación, ¿cierto? por el de evaluación y el de evaluación por auto-evaluación. Entonces, lo que ella presentó ahí fue un trabajo, un ejercicio que hemos realizado en los troncales de literatura colonial, algo que pareciera muy distante a la innovación, pero no es así. Y esto consistió básicamente en cómo el estudiante puede reflexionar, ¿cierto? sobre aquello que le falta, no reflexionar tanto sobre la materia que aplicó o estableció de una manera u otra, sino lo que presentó Bernarda es cómo el estudiante puede reflexionar sobre qué le faltaría a él para obtener, ¿cierto?, la respuesta que incluso el mismo estudiante tiene en su cabeza, ¿no? Todos los estudiantes pretenden responder a cualquier tipo de evaluación de una determinada manera, ¿cierto? Y todos sabemos que esa forma o ese deseo del estudiante responder de una determinada manera que le signifique la calificación máxima, ¿no? Y es lo natural y hacia eso los impulsamos. Lo que importa en lo que presentó Bernarda es que el estudiante reflexione sobre ese gap o ese desajuste en su respuesta que no le permitió adquirir, llegar al desarrollo máximo del trabajo y que él mismo lo determine, ¿cierto?, que él mismo autodetermine esa brecha entre lo que él hizo, ¿cierto?, y lo que quisiera hacer. Entonces, ahí hay un espacio muy interesante que tiene que ver con que los estudiantes presentan su evaluación, ¿cierto? El docente o la profesora lo corrige, Bernarda, en este caso, bueno, después voy a explicar el proceso de esto, lo corrige ella y en otro curso troncal hago yo paralelo, hago lo mismo, y se le devuelve al estudiante, ¿cierto? Y el estudiante tiene la libertad de determinar qué quiere él, qué busca él, ¿cierto? Como evaluación, más que como evaluación, como desempeño de sí mismo, como estudiante, en un determinado segmento, nivel o materia. ¿Qué es lo que él quiere? ¿No? Entonces, tiene la libertad de decir, mire, en verdad, yo puedo, ¿cierto?, llenar esa brecha entre lo que yo hago y lo que puedo llegar a hacer. Es bastante mayéutico, o sea, es como no tanto en qué me equivoqué o en qué acepté, sino cómo puedo mejorar para alcanzar un cierto nivel de calidad, qué es lo que el profesor espera, y para eso el profesor también tiene que dejar muy claro qué es lo que espera que el alumno desarrolle, que básicamente ya no es tanto memorizar y repetir conocimientos memorizados, sino que resolver ciertas cuestiones o ciertos problemas o ciertos planteamientos con la bibliografía y con la creatividad propia. Me parece una cuestión bien interesante, bien mayéutica, bien socrática, porque es el alumno el que tiene que llegar a esa respuesta, y es un cambio de paradigma bien grande también. Sí, es un cambio de matriz. Ahora, por supuesto que esto es un proceso, ¿no? Tú recibes estudiantes muchas veces de primer año, que es donde nosotras estamos trabajando, y para eso, bueno, hacemos un trabajo previo, que es la parte que no se ve, digamos, de establecer rúbricas, de establecer los marcos, ¿cierto? Porque el estudiante, por supuesto que tiene una idea de sí y de su propio aprendizaje, pero ahí es donde tú entras a colaborar con el estudiante, ¿cierto? Es decir, a establecer ciertos marcos progresivos, ¿no? La primera evaluación y autodestación es de una determinada manera, y luego, bueno, tú vas entregando más herramientas metodológicas y más ámbitos de conocimiento, y has llevado adelante más procesos de reflexión, ¿cierto? De análisis, de lectura crítica, de tal manera que el estudiante o la estudiante, ¿cierto? Vayan evolucionando respecto de sí mismos. Una de las cosas, yo creo, más interesantes de estos procesos es que ya los estudiante, cuando tú y yo, Cristian, que somos compañeros de estudio, estudiábamos, ¿cierto? En definitiva, nosotros teníamos que cumplir, de alguna manera, la expectativa, ¿cierto?, de una otra persona, del maestro, que tuvimos excelentes, por cierto, y cumplir esa expectativa nos ayudó muchísimo en nuestro desarrollo intelectual. Sin embargo, hoy en día, los estudiantes no están para… O sea, este sistema no es para que los estudiantes cumplan esa expectativa, sino la que se va generando por ellos mismos y por el grupo. Claro. Porque el grupo va empujando también las problemáticas, ¿no? En la medida que ellos tienen toda la cancha libre para reflexionar, proponer, etc., el grupo va generando una energía, ¿cierto?, una fuerza, que no digo para adelante, sino de problematización, densificación del conocimiento, reflexión, preguntas, etc., etc. Esto tiene que ver con la idea de poner al alumno en el centro de la educación en un sentido metafórico. Patricia, ¿tú podrías explicarnos un poco qué significa esto de poner al alumno en el centro? Básicamente, ¿qué es el cambio de paradigma de contenidos a competencias, básicamente? Bueno, yo estudié acá en la Universidad de Chile cuando estaba justamente llegando, estaba impactándonos todo el modelo constructivista español. Ahí fue cuando realicé el posgrado en educación. Y ahora me encuentro como docente en la Universidad Autónoma de Chile en un escenario muy interesante, un escenario que Castañeda había definido como la época más importante, más interesante que podríamos haber vivido, porque está confluyendo toda clase de cambios desde la tecnología en todo ámbito. La tecnología, las llamadas TICs, por ejemplo, todo lo han permeado. Y lo que tú me mencionas, Cristian, está justamente en relación con lo que estamos viviendo en todas las universidades, o 99,9 periódicos de todas las universidades. ¿Por qué? Porque estamos pasando desde una educación que se centraba en los contenidos, en la preservación, en la transmisión y en la generación de conocimiento, esto es tener siempre como nuestro mayor objeto la cultura humana, pasar ahora a señalar, el conocimiento es de suyo indispensable, no se discute, es necesario, pero hay un algo que se debe sumar. Y ese algo es lo que estamos tratando de consensuar como competencia, porque también respecto del término competencia no hay una claridad, así que hay mucho debate, mucha discusión, pero se ha llegado a entender la competencia como una relación entre los recursos que tiene un individuo, su saber, sus actitudes, sus habilidades, sus destrezas, y el cómo los emplea en un contexto, en este contexto cambiante que nos ha tocado vivir a nosotros, en que de un día a otro lo que habíamos aprendido cambia, en que toda la información es fácilmente accesible por el uso precisamente de internet, por ejemplo. Entonces ya no es solo conocimiento, es que hago yo con esto y como esto influye en mi manera de relacionarme con el mundo, con los otros que potencian mí. De hecho yo estaba viendo unos documentos que señalan la importancia que ha tenido en todo este cambio la declaración de Boloña del año 1999, porque sabemos que no es un cambio que ocurra solo en la Universidad de Chile o solo en la Universidad Autónoma de Chile, es un cambio que viene muy fuerte desde los años 50 y que ha avanzado desde el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque un estudiante que egresa de la universidad no siempre encuentra un lugar de trabajo acorde a lo que el estudiante ha aprendido. Entonces ha habido una brecha entre este profesional universitario y lo que demanda el mercado laboral. Entonces se ha venido aplicando esta necesidad de preparar a los profesionales de manera acorde a las necesidades del mundo real en que nosotros vamos a intervenir. Porque durante mucho tiempo la universidad ha estado solamente centrada en este quehacer académico, en esta docencia, en esta investigación. Pero la universidad debe salir al encuentro del otro, ese otro que está allá afuera y que será mi empleador. Yo recuerdo que cuando hubo la reforma en los años 90, a mí me impactó mucho ver en los documentos bajo el gobierno de Freire Ruiz Tagle, ver que el cambio que se implementó en esa época no nació desde el ámbito educacional precisamente, sino, y lo recuerdo literal, por la necesidad de insertar exitosamente a Chile en el mercado económico. Y claro, nosotros que estudiamos acá en la Universidad de Chile, no diré hace cuánto tiempo, diremos que fue ayer, tuvimos luego que insertarnos en un mercado laboral. Teníamos acaso la preparación, no solo el conocimiento, porque el conocimiento no me cabe duda. Pero, ¿qué hay de estas otras destrezas y habilidades que el mercado demanda? Por eso es que ha habido un camino, una progresión entre los documentos que estuve revisando, está el proyecto Tuning. Esto es cómo obtener información acerca de qué es lo que se necesita para generar movilidad laboral, mayor empleabilidad. Luego, la adecuación de este proyecto Tuning a Latinoamérica, el proyecto Alpha Tuning, que trabajó entre los años 2004-2007, elaborando esta información en América Latina, para identificar estas demandas, estas necesidades, y adecuar la formación de los estudiantes universitarios para que, una vez en el mercado laboral, pudieran insertarse apropiadamente. Luego, el proyecto que se hizo en Colombia, el 6x4. Y en Chile, el grupo operativo de universidades desde el año 2008, que también busca adecuar la formación del estudiante, el hecho de que va a ser un profesional en un área X, con las demandas reales del mercado laboral, que es ahora, más que nunca, cambiante, y que requiere de los profesionales gran flexibilidad. Ya no basta el conocimiento. Se requiere creatividad, trabajo en equipo, actitudes y aptitudes. Entonces, se requiere un saber, un saber, un conocimiento, pero también se requiere un saber hacer, y además, un saber ser. O sea, estamos viviendo bajo la demanda continua y cambiante de este entorno. Por eso, las universidades deben abrirse, ¿verdad?, y se han abierto a este enfoque por competencias. Un marco curricular, un proyecto, un modelo curricular que focaliza la atención, entonces, en el desarrollo y la potenciación de dichas competencias. Y es un momento, yo creo, muy importante en el cual tenemos la oportunidad de participar, porque estamos asistiendo a un cambio tremendo en el cómo estamos enseñando, el para qué estamos enseñando, y también la evaluación. Porque efectivamente, perdón, hay que dar a conocer, aunque nos suene ahora muy evidente, hay que dar a conocer los cánones, los estándares con los cuales vamos a evaluar lo que llamamos de manera bien simple las rúbricas, las pautas de evaluación, para que el estudiante sepa qué es lo que esperamos de su trabajo y qué es lo que él espera de sí mismo también en la autoevaluación. A mí me parece muy interesante este cambio. ¿Sabes de lo que me acordé, Patricia, mientras tú hablas? Cuando Albert Einstein salió de la universidad, no encontró trabajo. Claro, y trabajó en la oficina de patentes. Y tuvo que trabajar en la oficina de patentes. Claro, por un amigo. Y el otro caso de un famoso historiador llamado Oswald Spengler, le fue mal en la presentación de lo que llamaríamos el examen de calificación de una tesis doctoral y ya no pudo entrar más a la universidad. Se le cerraron inmediatamente las puertas y tuvo que pasar a ser profesor en colegio, lo que inmediatamente era en esa época un descenso en el estatus. De lo que tú estás diciendo, de lo que ha dicho aquí en Los Ángeles, es que hay un doble cambio, hay un cambio generado por las presiones de la sociedad en que estamos insertados para bien o para mal, que es la sociedad neoliberal. Pero también la adecuación que están haciendo las universidades a ese modelo para subsistir y para aprovechar de repensarse, diciendo, bien, nos vamos a adaptar, vamos a generar no solo conocimientos, sino que sujetos que sean flexibles y puedan acomodarse en el contexto cuando salgan a buscar trabajo y puedan también ser creativos y generar proyectos propios. Pero, por otro lado, nuestra decana nos puso en conocimiento hace poco de que se va a iniciar un programa de formación en evaluación para el aprendizaje en educación superior. Esto va a ser un taller que se va a realizar en la Facultad de Filosofía y Humanidades durante octubre, noviembre, y creo que hasta diciembre, no, hasta el 30 de noviembre, y se van a tocar temas como, por ejemplo, análisis crítico de prácticas de evaluación actuales, criterios de evaluación justamente, construcción de escenarios de evaluación, análisis de evidencia y retroalimentación, y finalmente, proyecciones hacia un sistema de evaluación por competencia. O sea, una de las cosas más revolucionarias, pienso yo, además de esta flexibilización y este hacer con el conocimiento y no solo dejarlo guardado aquí para cuando me lo pidan, es que el alumno va a tener que estar consciente y para eso se le va a tener que enseñar y nosotros vamos a tener que pensarlo muy bien primero antes de proponérselo, qué es lo que esperamos de él, qué es lo que esperamos que él desarrolle y para iluminarlo, para que finalmente el alumno descubra y desarrolle su propio proyecto para ir apropiándose del conocimiento más allá de lo que el profesor le entregue en aula, buscando, investigando, saliendo afuera, creando comunidades educacionales, proyectos, etcétera. Pienso yo, no sé. Claro, yo creo que eso está en relación con el unir información que viene dada por lo que se recaba en lo que llamamos los perfiles de ingreso de los estudiantes y tomar el perfil de ingreso, que es lo que como universidades, como instituciones, decimos que es lo que vamos a lograr. Pero eso también está en relación con las propias capacidades del estudiante. Por ejemplo, estábamos comentando antes del programa quiénes son nuestros estudiantes en primer año, cuáles son las mayores dificultades que nosotros como docentes logramos percibir. Muchas veces al conversar entre docentes y sobre todo en lo que me imagino que ustedes también tienen en la Universidad de Chile, me gustaría que me comentaran. En la Universidad Autónoma hemos implementado, se ha implementado lo que se llaman las comunidades académicas y se trabaja de manera transversal. Los docentes de primer año de todas las asignaturas compartimos nuestra información en virtud de tributar desde cada asignatura al perfil de ingreso de la carrera. De manera que vemos, gracias a la información que recogemos en el diagnóstico inicial, sabemos quiénes son nuestros estudiantes. En nuestra Universidad Autónoma de Chile, la mayor parte de los estudiantes forma la primera generación dentro de su familia que va a la universidad. Hay muchos estudiantes que provienen de colegios particulares subvencionados y municipales. Entonces, muchos de ellos también, más del 40%, 47, 49% tiene gratuidad. Y eso ya va configurando información muy, muy relevante a la hora de entender las necesidades, las carencias, las debilidades de nuestros estudiantes, pero también podemos hablar de las fortalezas, porque hay allí una valoración muy importante respecto de haber entrado a la universidad y estudiar una carrera. Hay muchos elementos ahí. Y el perfil de egreso es hacia dónde nosotros queremos llegar, ¿verdad? qué es lo que estamos ofreciendo, aunque suene tal vez crudo para muchos decirlo, qué es lo que ofrecemos al mercado profesional y laboral, qué es lo que decimos que estamos logrando. Yo creo que hay que unir toda esta información para dar cuenta de qué trabajo es el que necesitamos desarrollar, dónde debemos poner los acentos, qué debemos mejorar. Y efectivamente, lo que señalaba Cristian, no se trata del conocimiento per se, se trata de muy bien, el conocimiento es necesario, además necesitamos todo esto otro. Entonces, ha cambiado, ya no basta el ser experto en un área. Ahora, ¿qué hacemos con ese saber? ¿Cómo lo maximizamos? Y eso tiene que ver también con otra idea importante, el trabajo en equipo, porque así vamos potenciando habilidades y talentos diversos. También hay que abrirse a la diversidad. Hay una necesidad de inclusión y esa inclusión pasa por reconocer al otro en su diversidad y ver cómo unimos esos talentos, habilidades en pro de este perfil de egreso, este profesional que queremos formar. Es complicado. Todo este proyecto surgió de la experiencia en aula en un curso troncal muy puntual en el cual tú impartes docencia en Los Ángeles, que es el curso troncal de literatura colonial. ¿Cómo recibe un alumno que nunca ha leído la araucana, nunca ha leído crónicas y corónicas? Es un choque, es algo gradual, que se van acostumbrando a leer el español antiguo, a pensar en una literatura del siglo XVII, incluso XVI. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo la percibes tú? Es muy interesante, fíjate, porque efectivamente cuando tú recibes un estudiante que entra o un estudiante que quiere saber el conocimiento y la literatura hoy y tú lo recibes en un primer año y le dices, bueno, la verdad es que usted va a comenzar a saber de la literatura de hoy en un curso, ¿cierto?, que trabaja tipo de textos, escrituras, documentos, poemas, historias, crónicas, cartas de relación, etcétera, que se produjeron en el siglo XVI. Entonces, eso ya es un primer desconcierto. Lo primero que debemos hacer en esa circunstancia y que es clarísimo, ¿no?, es sacar esta idea de los siglos XVI y XVII nuestros, americanos, hasta los coloniales más bien, ¿cierto?, lo decimos americanos, del concepto de museo. Nosotros no somos un museo, no hay una formación historiográfica en el sentido más secuencial, ¿no?, esto se escribió primero y por lo tanto, como se escribió primero, tiene que ser leído primero, ¿no?, no es así y no es venga a mirar algo que está en el pasado. Lo primero que tú tienes que hacer ahí es mostrar cómo, por ejemplo, tú puedes leer un poema, tú citaste a la araucana, ver esta productividad poética, más bien cambiar al concepto a productividad poética y ver cómo esta productividad poética, por supuesto que está hoy en día produciendo nuevas escrituras, yo diría que la araucana es una productividad, un hilo poético, una línea poética que nunca ha desaparecido en la poesía chilena particularmente, tiene que ver, es una poética que tiene que ver con las crisis históricas, con las crisis políticas, con la violencia, ¿cierto?, la violencia fundacional y cómo el ser humano se enfrenta a esa violencia y cómo, ¿cierto?, ahí se sufre una crisis, el sujeto, el yo sufre una crisis que es partícipe de todo eso y eso no ha desaparecido nunca, creo, de nuestra historia ni de la historia del mundo. Entonces, cuando tú propones esta lectura, estas problemáticas de larga permanencia, ¿cierto?, estas productividades poéticas de larga permanencia, por lo menos en la literatura y en la cultura chilena, bueno, los estudiantes salen de ese shock primero de, debo comenzar leyendo cosas como el diario de Colón, ¿no?, y luego tú puedes, tú muestras, por ejemplo, a Tomás Harris, por ejemplo, lees una obra como Sipango, ¿no?, y ahí está el diario y ahí está la Araucana y suma y sigue. El diario del Almirante. Exactamente, el diario del Almirante, que, ¿por qué?, ¿por qué es eso así?, y luego comienzas a mostrarle a los estudiantes como, por ejemplo, el tal diario del Almirante, es una reescritura de muchas personas, entonces, lo que leemos son algo que consideramos muy contemporáneo, que es la escritura y reescritura de un texto, ¿cierto?, un tejido de reescritura y que, en definitiva, esa cosa fundacional o ese halo fundacional siempre es un vacío y en tanto vacío, ¿cierto?, siempre es una productividad. Esto suena un poquito, un poquito budista, digamos, pero es, es realmente más bien poético, ¿no?, el vacío genera una productividad en términos del imaginario, en términos del lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, en esa circunstancia, también, tratando de mostrar toda esta problemática, resulta ser que para un, justamente para un curso tan complejo, ¿cierto?, lo que más le resulta adecuado es precisamente esta innovación en las metodologías, ¿cierto?, y que no solamente son de evaluación, porque debemos descentralizar, o sea, desfocalizar tanto el objeto que evalúa y el evaluador, digamos, sino todos estos cambios metodológicos, dialógicos dentro de clase, ¿no?, tú, es realmente, a mí me lo parece emocionante ver a los estudiantes explorar en su propia identidad, ¿cierto?, y darse cuenta que la literatura sirve para explorar muchísimas cosas, ¿no?, para tener unas visiones críticas también de la realidad y de la historia, para hacer propuestas innovadoras, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, yo creo que hemos podido implementar esta innovación en un curso como este que necesita, ¿cierto?, mostrar las problemáticas de larga duración, ¿no?, o los desarrollos poéticos de larga duración en nuestra cultura. Y ahí está, entonces, una especie de concepción transversal de, no solo de los contenidos, sino que del conocimiento en sí, o sea, arribamos a un tema que finalmente es epistemológico, finalmente, estudiar una carrera universitaria ya no es solamente acceder a una élite, porque en el fondo sí es una élite que va a formar profesores, magísteres, maestros, ¿verdad?, maestras, doctores, sino que es más bien aprovechar una instancia en que hay una comunidad académica, profesores que lo van a recibir a uno, ayudantes en distintos niveles, y yo voy a llegar y me voy a incorporar a esa comunidad y voy a empezar a vivir un proceso que va a durar cuatro o cinco años y en esos cuatro o cinco años, además de absorber una gran cantidad de conocimientos, también voy a aprender a usar herramientas que son las herramientas que están allí, bibliotecas, plataformas, y también voy a empezar a vivir, realmente a vivir el aprendizaje de la materia que a mí me gusta, en este caso, la literatura, con otra perspectiva, ¿no es cierto?, no solamente teniendo miedo, porque eso es lo que pasa con los alumnos cuando entran, yo estoy asistiendo a unas clases de alemán para principiantes, entonces lo primero que dijo el profesor, pierdan el miedo, aquí nadie los va a castigar por equivocarse, al contrario, al equivocarse, uno va aprendiendo más que siempre sabiendo la respuesta para agradar al profesor, entonces vamos integrándonos en una comunidad en que finalmente el alumno se empieza, no diría a cuestionar, pero empieza a adquirir una conciencia de sí mismo como alguien que está conectado realmente con el conocimiento, qué se produjo, qué se está produciendo y qué va a producir, o sea, aquí me refiero, es irrelevante para un estudiante de literatura, creo yo, que la taucana haya sido escrita por un español, o sea, si me dicen, es literatura chilena, o hispanoamericana, si lo escribió un español, yo creo que no es, es importante pero a estas alturas es un enfoque más global, yo creo que hay otros temas, como dices tú, los momentos de crisis históricas, cómo versilla toda esa crisis histórica de la monarquía, de la guerra, de la expansión, del imperialismo, es una cosa que se va repitiendo, es un evento histórico que se va repitiendo una y otra vez y para lograr entender eso necesitamos cambiar, ¿no es cierto?, nuestro switch mental y empezar a pensar en paralelo, o sea, una flexibilidad mental que es difícil porque uno ya viene con un cierto corchete pegado acá de que uno tiene un área de especialización y de ahí tiene que ir profundizando cada vez más, pero al parecer también se espera de los profesores que nosotros cambiemos. De hecho, se espera la transversalidad, se espera, precisamente ese compartir, ¿verdad?, ampliamente aquel saber y poder entender cómo este saber tributa a distintas áreas disciplinarias específicas, concretas, porque, por ejemplo, desde el área de formación general en que me estoy desempeñando en la Universidad Autónoma, todos concordamos en que todos los estudiantes deben saber expresarse de manera oral y escrita con propiedad, con corrección idiomática, coherencia, cohesión, deben saber comprender lo que están leyendo, entender la información, saber hacer búsquedas bibliográficas. La verdad es que sabemos que en lo concreto, aunque parezca mínimo al decirlo, en lo concreto no es tan fácil, implica un trabajo permanente, muchas veces hay errores, nos falta el alumno que hace el trabajo y dice, ah, es que todo lo tomé de Wikipedia, por decirlo, entonces explicarle, mire, está bien en una primera mirada, tal vez, pero busquemos información, ahora ahondemos en lo especializado. Es un trabajo de formar, de formar a personas profesionales que van a ser capaces luego también de trabajar en equipos y de manera transversal. Cuando hablaba usted, colega, de esto de la literatura colonial, yo pensaba que cierto es, porque pensaba en cómo ahora, yo digo ahora, pero en realidad en los años ya 90, Seymour Menton con esto de la nueva novela histórica, nos da cuenta de cómo Abel Pose, incluso Alejo Carpentier, vuelve en la mirada hacia algo que para algunos es tan lejano y nos percatamos de que esa distancia temporal es ilusoria, porque esas inquietudes, esos aconteceres, esas necesidades, están vidas hoy. Entonces, es tremendamente importante saber maximizar estos textos, esta literatura para que el estudiante tenga una mirada, como señalabas tú, Cristian, una mirada más flexible, no creer que la literatura está allí, que la araucana quedó guardada, no, está aquí hoy. Sí, mira, y nosotros, nosotros, bueno, somos la Universidad de Chile y nosotros tenemos una misión. En definitiva, yo creo que lo que dirige finalmente a toda organización, especialmente a nosotros, es nuestra misión, ¿no? Cuando todo está confuso, me da la impresión, no sé, Cristian, que tú piensas, cuando sacamos nuestra misión. Exacto. Y eso es, nosotros, como Universidad de Chile y desde las humanidades y desde la literatura, tenemos la misión, ¿cierto?, de formar ciudadanos chilenos conscientes de sí, ¿cierto?, conscientes del país, conscientes… en todos sus niveles, no solamente en el desarrollo, digamos, más reflexivo y qué sé yo, en todos sus niveles. que significa una nación, un país, ¿cierto?, una historia. Y esa… y en ese sentido, y esa misión que… que… en definitiva, la que nos orienta a nosotros, ¿cierto?, que además somos servidores, nosotros somos… servimos a Chile, eso está clarísimo en nuestra misión. Entonces, todo eso, ¿cierto?, genera un eje por el cual tú puedes abrir muchísimas cosas, ¿no? Hay cosas bien simples, ¿no? Tú eres un servidor, tú tienes una misión con este país y ahí despliegas, ¿no? Entonces, tú desde ahí puedes leer las humanidades, las ciencias, la economía, la civilidad, etcétera, etcétera. La literatura, por cierto, ¿no? entonces, esa es, yo diría, Cristian, nuestra… desde ahí nosotros nos organizamos, ¿no? ¿Por qué? O porque… y ahora pienso, escuchándote a ti también y a ti, Cristian, por supuesto que hay un nuevo paradigma de formación a nivel mundial y que todavía se está definiendo, ¿no? Hay muchas discusiones en pro y en contra, competencias, no sé, mentalidad de crecimiento, bueno, hay una discusión muy grande y eso es bueno, ¿cierto? Es bueno que se esté discutiendo la forma de educar en todos los países, en todos los países, no es solamente Chile, en todos lados hay y hay diferentes hipótesis. Ahora, yo creo que el desafío para nosotros desde la humanidad es ¿qué de las humanidades puede contribuir a esas competencias, ¿cierto? A ese tipo de formación nuevo que necesitamos. Y la verdad es que la literatura tiene muchísimos recursos, diría, que pueden ayudar a este nuevo tipo de formación de ciudadanos de todas partes del mundo, unas visiones críticas, presentización del pasado, relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que nuestra área tiene mucho que complementar para esa formación por competencias, no es solamente algo que se nos impone, sino que nosotros estamos devolviendo enriquecido al sistema. Y yo creo que esa sería la principal idea de cómo seguir por ahí. es tan importante lo que estamos conversando porque, bueno, estamos instalados en la Universidad de Chile, ahí afuera están los alumnos entrando y saliendo de las clases, pero, bueno, obviamente, no es que tú representes, pero tú representas la universidad privada que tiene su proyecto privado, tiene su perfil de egreso privado, acá tenemos la universidad pública. Represento el tránsito porque siendo formada en la Universidad de Chile, ahora me desempeño en este otro ámbito y es muy importante. Y tú tuviste que adaptar. Claro, porque efectivamente la Universidad de Chile, la Facultad de Filosofía y Humanidades, tiene un sello, tiene una impronta y yo creo que ustedes también lo identifican toda vez que se trabaja y se está en relación con alguien que es de acá. Entonces, es un modo de ser y de hacer que identificamos plenamente. De hecho, es anecdótico el decir, estudiaste con el profesor Rabanales, ya, el queísmo y el dequeísmo y tuviste, ¿con quién tuviste literatura 1? ¿Con quién tuviste literatura griega? Y estudiaron esto. Hay una suerte de anecdotario que queda tremendamente imbricado con nuestro conocimiento. Son caricias, sello de la misma moneda. O sea, querámoslo o no, perdón. Pero ahora bien, como hay un mundo cambiante, siendo formada acá en la Universidad de Chile, pregrado, posgrado, todo, me encuentro en un ámbito muy distinto, porque es muy diferente estar haciendo clases en una universidad privada, una universidad privada cuyos estudiantes, en su mayoría, corresponden a la primera generación, insisto, dentro de su familia que se incorpora a la Universidad de Chile, perdón, en este caso a la Universidad Autónoma, y que proceden de colegios particulares subvencionados y municipales y que tienen gratuidad. Entonces, al cambiar el tipo de estudiante, también cambia el cómo debo trabajar para ayudar a fortalecer esas habilidades, el ayudar a suplir las carencias, a superarlas. Es un trabajo muy desafiante y es un trabajo que yo creo que a todos los docentes en todas las universidades nos compete, porque todos nuestros estudiantes tienen un perfil de ingreso X y tenemos que responder ante esa diversidad, ante esas necesidades y nosotros como docentes además nos encontramos trabajando con estudiantes que pertenecen a esta generación distinta de la nuestra. Estamos trabajando con muchachos que ya tienen 20 años, los que podemos llamar los millennials, que tienen un modo de ver, de razonar frente al mundo y frente a los cambios y frente al saber diferente a nuestra generación, porque por eso nos encontramos a veces con estudiantes que buscan todo de internet, que no siempre saben ir a biblioteca e indagar allí en la biblioteca los textos. Hay diferencias generacionales, generacionales muy muy grandes y creo que a todos nos toca trabajar con esas diferencias. Bueno, podríamos seguir hablando con estas dos expertas que tenemos acá, pero estamos llegando al final de un programa que yo creo que ha sido diferente a los programas que hemos hecho anteriormente de Serendipias porque no hemos hablado tanto de los poetas, de la literatura, sino que de la forma como se enseña no logramos hablar mucho de evaluación y retroalimentación, pero en otro programa lo vamos a hacer y hemos hablado también de la misión de las universidades, sobre todo, como dices tú, Luz Ángela, lo que puede aportar las humanidades en esta sociedad tan cambiante y a la cual tenemos que adaptarnos. Yo creo que lo que las humanidades pueden aportar es no perder de vista nunca que estamos tratando con personas, que los alumnos que están ahí son personas con problemas, con situaciones, con vidas y que los alumnos no pierdan de vista también que los profesores somos personas con vida privada, con vida pública, con problemas personales, con búsquedas y que en las universidades tampoco pierdan de vista que sus profesores también son personas y no simples recursos que se pueden optimizar constantemente. Les agradezco, Patricia Valenzuela, Luz Ángela Martínez, su participación en este programa de Serendipias 2.0, una iniciativa del Nodo Audiovisual de la Universidad de Chile y del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Los dejo a todos ustedes invitados en cualquier momento para una nueva sesión de estos Encuentros Inesperados entre el arte y la literatura Serendipias 2.0. Cristian Cisternas, me despido. Gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Amén.